Integrantes del Frente Campesino Indígena Emiliano Zapata, encabezados por su líder Luis Antonio Checú, tumbaron el busto del extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho Terrazo, como parte de los festejos por el aniversario luctuoso del licenciado Jacinto de los Santos, mejor conocido como Jacinto Canet. Y cumplieron así su amenaza realizada a las autoridades municipales, a quienes acusaron de ignorarlos en sus demandas de brindarles espacios para sus actividades culturales. En el lugar pusieron una cabeza de cochino. Ante un reducido pero agresivo número de personas, Luis Antonio Checú afirmó, no más un campesino de rodillas, no más un campesino callado, porque de ello se han aprovechado y se han burlado de nosotros, dijo. No hay una marginación, ya basta de tanto trato indigno. Aquí este Estado tiene un mosaico étnico que vamos a tratar de organizarnos para que se nos respete. Esos convenios, esos tratados internacionales, esas constituciones, esas leyes, que son letra muerta, las vamos a hacer, las vamos a revivir aquí en el Estado de Cabo. Respecto al derecho de los pueblos indígenas, y vemos con coraje, al menos aquí cuando estamos con nuestros artesanos, cuando estamos con nuestra gente que trata de luchar por rescatar la medicina tradicional, la danza, la música, pues cada vez se nos relega y no sé a dónde quieren que vayamos. Nuestros eventos iniciaron allá, el primero recuerdo en el centro de convenciones, porque pensaron que nada más era uno más. Luego nos mandaron a la Plaza de la República, de la Plaza de la República, que por su reconstrucción nos mandaron allá a la Fuente de las Danzarinas, y ahora nos pusieron allá a un costado del PRI, porque dicen que afeamos el centro histórico. No quedaremos ya ni un indígena de rodillas, no quedaremos ya ni un campesino de rodillas. Yo creo que las autoridades, compañeros, los ponemos nosotros, y deben de servirlos a nosotros. ¿No es posible que se estén gastando 10 millones trayendo roquillas que en nada, en nada contribuye a rescatar la identidad de nuestros pueblos? Mientras hay tantas necesidades ahí en nuestras comunidades. ¿Quién le autorizó al secretario de Cultura a derrochar en roquillas 10 millones de pesos en el centro histórico? ¿Por qué no se acuerdan de nuestras comunidades? Yo creo que son las cosas que tenemos que decirles ya a nuestras autoridades. Ya nos deben de escuchar. Ya el indígena debe de estar callado, porque de eso se han aprovechado. Hoy sabemos que podemos tener problemas por esto, porque todavía hay gente de la casta divina que el día de mañana van a ladrar como perros defensores de sus amos, porque así lo han hecho cada que venimos. Cada que venimos para exigir que nos lleven agua, camino, pisos a nuestras comunidades. Entonces, ahí sale la prensa de estos señores. Ahí hablan en cuanto a los delincuentes llegaron, en cuanto a una serie de calificativos que nos ponen a nuestra gente. Por eso hicimos esto. Porque ya basta de que estos señores se burlen y se burlen de nosotros. Llegó el momento, compañeros, y esto lo vamos a platicar más tarde. Vamos a constituirnos en organización estatal que nos permita plantearles a las autoridades nuestras exigencias y nos deben de cumplir. Ya basta de derroches de dejar una ciudad bonita mientras nuestras comunidades, nuestros pobres niños están en los lodos. Ya basta que se mueran nuestras gentes allá adentro por carecer de medicamentos y que venimos aquí como limosneros siempre buscando un poco de medicina. Yo creo que son las cosas que el día de hoy tenemos que decirles en honor a Jacinto Canec. Que todavía hay gente que sigue con esa bandera de lucha, de respeto a nuestros indígenas. ¡Viva Jacinto Canec! ¡Viva! ¡Viva Jacinto Canec! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!